Y sabes que una cosa que en eso lo hablamos viniendo para acá, para mí una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que hicimos es poner animales en los billetes. ¿Sabes por qué? Es la primera vez en la historia argentina que hay seres vivos en nuestra moneda nacional y que dejamos la muerte atrás, que la muerte esté tranquila, que descanse en paz y vivamos nuestra vida.